Cuando ella me dijo que no me querían, corrí con los malos de mi dolor Desde mi tristeza, quitarme la vida, me entregaron chicas, quitarme el dolor Sentado en mi mesa, tomando un toquino, otro a una gitana, y el héroe me llora Me dijo, no llores, no grave tu pena, no sé qué lengua te tendré a buscar Ay, compadre, y somos el otro atardecer viejo, y vamos recién compadre Y por otro atardecer Le puse y va, le dio mi futuro, me dijo y ya vuelve, no olvides de ti Deja esa tristeza y verte seguro, lleviste en tu mano, serás muy feliz Le di una moneda, salió la gitana, tomé una guitarra y me puse a cantar Tomé más tequila y este viajería, me puse a esperarla queriéndola más Ay, hija de siete, y todavía no lo olvido Pasaron dos veces, los días, los años Y aquella esperanza de volverlo a ver Y aquella esperanza, ya todo ha cambiado Y a mí ya no me importa si piensa volver Volví a ranchito a tomar tequila Vuelve a echarme un grito y por ella brindando Y dale las gracias a la gitanía Que todos son mentiras, el señor le da ¡Gracias! 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 ¡Gracias!